¡Gracias! 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 La paz ha venido el Señor, y en vosotros está. ¿Qué podré ya temer si tú moras en mí? ¿Qué podré ya temer si yo estoy todo en mí? Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor, y en vosotros está. Nunca el odio infernal, a nosotros verá. Y el precepto de amor, el primero será. Ha venido el Señor, a traernos la paz. Ha venido el Señor, y en vosotros está.